Sí, efectivamente, el tema delicado de la jornada es que va en incremento el número de contagios de COVID-19 en el estado de Puebla, luego de que durante semanas nos mantuvimos en una muy buena estabilidad. Hoy por la mañana, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado reporta 227 nuevos casos. En total, 36,424 desde que comenzó la pandemia. Pero mire, voy a los números, voy a un comparativo de las cifras para que usted vea a qué me refiero. Si nos fuéramos al 15 de octubre, que es el número que usted ve a la derecha de su pantalla, teníamos 98 casos. Y para un 19 de octubre, incluso 38 casos. Usted puede ver de cualquier manera en su pantalla cómo las gráficas van para arriba y hoy se reportan 227 casos. En este momento hay 863 personas enfermas. Es otro número que también ha incrementado cuando tuvimos días de 650 enfermos, casos activos. Hoy tenemos 863 personas enfermas, 396 hospitalizadas, 67 conectadas a ventilación asistida. Se reportan 7 nuevos decesos. Puebla acumula 4,741 decesos en total. Hoy por la mañana, el gobernador del Estado hizo un anuncio importante sobre este tema. Bueno, tenemos que asumir que es un anuncio alarmante sobre el número de contagios que debe de verse concatenado con los más de 120 que ayer se dieron, de nuevos contagios, de nuevos contagios y con una curva que ya no desciende, sino que se mantiene y hoy sube. Y nosotros vamos a asumir este resultado como una alerta, alerta. Hoy tendré una reunión para análisis de este número de contagios y para establecer medidas de previsión que podríamos anunciar mañana. El comportamiento numérico que usted veía es calificado como un signo de alerta, dice el gobernador del Estado, quien anticipa que mañana podrían ser dadas a conocer medidas, nuevamente, para bajar el ritmo a las actividades, para generar confinamiento, para evitar que se pudiera llegar a disparar un número de casos importante en el Estado de Puebla. Hoy sabemos, hoy el gobernador se reunió de manera virtual, a través de los medios electrónicos, con todos sus representantes, con todos los líderes del sector salud en la entidad, con la secretaria de Economía y hablaron justamente acerca de qué medidas se tendrían que tomar y que estarían anunciando el día de mañana. Así es que debemos estar muy atentos de lo que pase en las próximas horas, pero sí, penosamente, esta tarde le informo que todo indica que va para arriba en Puebla, van para arriba los números nuevamente de contagio de COVID-19. Los presidentes municipales que anunciaron esta semana que sí, que reabrirían los panteones, porque vienen las fechas más importantes del año para los mexicanos, que son los días de muertos, tienen que reconsiderar esa decisión de abrir los panteones, porque estamos en un proceso de incremento en nuestro Estado de la entidad. Y usted, por favor, cuídese, no deje de utilizar su cubrebocas, trate de mantener un proceso de distancia, evite asistir a lugares que no le van a generar algún tipo de provecho. Y luego, nuevamente, para arriba en Puebla, el tema del COVID-19. Y junto con...